¡Sí! Déjalos acudirse bien La etapa en esto Ya vas a ver Cómo tu cuerpo se abre No esperes más de mí Tele Telekinesis Moverás tus pies Tele Telekinesis Moverás tus pies Aumentan decibeles Se quiebran las paredes Soltemos todo Con tanta fuerza Con tanta electricidad Tenemos que entender Tele Telekinesis Moverás tus pies Tele Telekinesis Moverás tus pies No esperes más de mí 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 Dejalo hacer Déjalos acudirse bien La etapa en esto Ya vas a ver Cómo tu cuerpo se abre No esperes más de mí 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 No esperes más de mí